Hablar correctamente Del vicio y la virtud Con un hermano al lado Consumista, consumido Que es parte del yo Corear las nuevas notas Del rock cabeza Asimilando al vértigo Con juegos de artificios Que brillan Más que el sol Y así pasas La vida mejor Moneda del mejor postor Y así andas repuesto amigo Rumeando con los pares Farmacias de turno Miserias de otros tiempos Joyitas del mundo actual Conforman uniformes A la oferta Que vos No necesitas Las lenguas automáticas Comienzan a cuestionarte Las lenguas Fantasías del arte Sabían Lo manquán Sabían Lo manquán Lo manquán Lo manquán Lo manquán Y así pasas La vida mejor Moneda del mejor postor Moneda del mejor postor Y así andas repuesto amigo Rumeando con tus pares Rumeando con tus pares Farmacias de turno Conocer Y así pasas la vida, amigo, moneda del mejor postor. Y así andas repuesto, amigo, rumiando con tus padres, farmacias de torno. Y así andas repuesto, amigo, rumiando con tus padres, farmacias de torno. Y así andas repuesto, amigo, rumiando con tus padres, farmacias de torno. Y así andas repuesto, amigo, rumiando con tus padres, farmacias de torno. Y así andas repuesto, amigo, rumiando con tus padres, farmacias de torno. ¡Suscríbete! 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 Agarra todo Todo te sirve amigo Cuando estés aburrido Saca tu instinto animal Si rompes todo No hay seco en bruche amigo Si quieres ser hoy tu dueño Saca tu instinto animal Agarra todo Todo te sirve amigo Cuando estés aburrido Saca tu instinto animal Agarra todo Golpea fuerte Así es la vida amigo Altyazı M.K. 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 Podríamos estar Mucho mejor El tema que vamos a hacer ahora se llama Cruel Momento Es uno de los temas nuevos también Cruel Momento Sé que hay cosas que No las hice bien en aquel momento Te pido perdón Te pido perdón Sé que cargaste con una cruz de culpas Te pido perdón Te pido perdón También sé que hay algo de ti que está vivo dentro de mi cuerpo No sé que hay cosas que no las borra ni un fuerte viento Son cosas que quedaron amarradas Ay, se creen Es momento Ay, se creen Es momento Te pido perdón Gracias por ver el video 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 Néstor Gracias por ver el video Abrazan a los paisanos Riberenios Envueltos en su sueño Oh 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 a donde miran políticos goberneres ambientalistas que cobran un sueldo No sé si están locos, no No sé si están ciegos, no Estos lontitos y brudas que hoy sueltos están ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soy tu susten! ¡Soy tu susten! ¡Qué malos que están! Estos rotitos y drogas que hay Sueltos están Haciendo daño ambiental Sobre las costas Del río Carajaraña Locos y drogas sueltos están Locos y drogas sueltos están Haciendo daño ambiental Haciendo daño ambiental Reserva natural Las costas del río Carajaraña Locos y drogas sueltos están Haciendo daño ambiental Y nosotros somos los drogaditos pues Venga de putos Bueno, Johnny Y familia presente ¡Vamos! Vamos Tratando de esquivar Tu mirada Y no puedo hacerlo más Y vos lo sabes Yo sé Que hay algo entre nosotros Que no funciona bien Si, si No sé lo que es Tratando de encontrar una razón Estoy Queriendo saber lo que es Hay cosas que me llevan Me traen Y me vuelven a dejar A caer a tus pies Yo sé Que es mi piel la que quiere Volver a rozar con tu piel Si, si Y así florecer Si no estás Podría llegar a estallar Ya nada Podría ser Y voy Ya no Que es mi piel la que quiere Tema De Cabe Toda Od Cabe M Cabe De Toda Cabe Que Toda 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 ¡Gracias! La pasión hoy, tempestad, tu mirada es huracán Que me arrasa liberando la locura Y no es que no sé cómo explicar este fuego en mi interior Hoy las dudas me susurran, melodías de dolor Y aquí estoy sin distinguir lo blanco de lo negro, vivo malo Encadenada a mis credos, va perdiendo el corazón Junto a mi razón No ves que me alejo sin desearlo y me acerco sin querer No ves que ya no soy mi dueño, sé que todo terminará Volveremos a llorar, no sé Volveremos a llorar Volveremos a llorar, no sé Si no estás Podrías llegar a estar ya Si no Si no estás 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 Y dejo tu camino abierto Para que puedas continuar Que te vaya bien Yo vuelvo a alargar mi ventana al cielo a ver Si no estás 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 Si no te vaya bien Y dejo aquí No sé Si te vaya bien No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A Usted, Señor, no queremos faltarle el respeto y sabe por qué? Porque usted es un hombre estudiado y nosotros no Pero tenemos hijos que piden para comer Y quieren educarse también Señor Y no pidiendo limosnas en las calles Y no pidiendo limosnas en las calles No 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 Estás perdiendo el tiempo, lo sé No quieras volver a empezar El rock and roll me atrapó otra vez Y ya no lo quiero dejar La ginebra me está poniendo Más rabioso y con ganas de levantar Mi corazón en marcha se puso, lo sé Y en mi sangre el ritmo ya está Y la ginebra da más Mi cuerpo me pide más Y la ginebra da más Mi cuerpo me pide más Y la ginebra da más Mi cuerpo me pide más Y la ginebra da más Mi cuerpo me pide más Mi corazón en marcha ya está Y en mi sangre el ritmo también Y dame tu cuerpo mujer Es lo que quiero tener Y ya no me digas que no Te voy a enloquecer La llave da para más Y eso ya no sabes Me meto dentro de vos Y ya no quiero volver Y dame tu cuerpo mujer Que es lo que quiero tener Y ya no me digas que no Porque voy a enloquecer ¡Vamos allí! ¡Vamos a tirar amigo! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo quisiera que realmente le hagamos una despedida con un aplauso fuerte en este recital al compañero que se nos va, loco, realmente, que se nos va a ir a España, al Tommy, ¿eh? Vamos, entre todo. Un pie muy bueno, aparte un corazón enorme, el loco, muy rockero, muy, muy rockero. El tema que vamos a hacer ahora se llama Tratando de Mejorar. Oscar, Juan Carlos. Esto es Rob de Calle. Puedes ver. Todo sigue igual, los años pasan y no hay aire de mejoras, no. Tratemos de ver si lo podemos cambiar a este camino que nos puede llevar a la igualdad. Ya no sé. Ya no sé. Hasta cuando vamos a estar tan mal. Ah, 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 ah. La desigualdad nos atrapó a la igualdad. No sé lo que es, será ignorancia total, de que la gente tropiece con la misma piedra. A ver, tratemos de ver si lo podemos cambiar a este camino que nos puede llevar a la igualdad. Si, ya no sé. 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 Hasta cuando vamos a estar tan mal. Ah, 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 ah. La desigualdad nos atrapó a todos hoy. Hoy. ¡Ee! Foradona es presente. Me explotó. No sé. Ya no quiero ver caer lágrimas de tus ojos Ya no quiero ver la tristeza que hay en sus almas Solamente quiero ver la sonrisa de la igualdad en sus caras Ya no sé hasta cuándo vamos a estar tan mal La desigualdad nos atrató a todos hoy 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 ¡Gracias! 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 ¡Mariano! Bueno Che, por ahí se están los hermanos de Herrera No sé si están por ahí Bueno Este tema dedicado para ustedes Para el Mati Beneretti Un hermano de la banda, loco Para el negro Se anda por ahí también el Ford Final Bueno, acá este tema Otro vamos a ser Ángeles de Infierno Cerré los ojos por un instante Y te veo a ti Imágenes que no se han borrado Mi pasado feliz Sueños que nunca llegarán Hacerse realidad Con un vestido en una pared Con el viento hablará Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Canciones que recuerdan lugares Suenan para ti Palabras que nunca he olvidado No hay pasado feliz No hay pasado feliz No hay pasado feliz Sueños que nunca llegarán Hacerse realidad Su nombre escrito en una pared Con el viento hablarán Que hay amigo Al otro lado del silencio Que hay amigo Al otro lado del silencio Publicado del silencio Al otro lado del silencio Es que al otro lado del silencio, al otro lado del silencio, que hay amigos al otro lado del silencio. Que hay amigos al otro lado del silencio. Al otro lado del silencio. Gracias eternamente a todos. Se merecen más, loco, pero bueno.